Muchachos, comenzamos un nuevo capítulo de Minecraft en el cual tenemos una gran sorpresa ya que hay cofre mágico Recordarán que tenemos esta dinámica que consiste en que ustedes adivinan que hay dentro del cofre Y yo por supuesto le mandaré un saludo en el siguiente capítulo a la persona que adivine Así que pongan en los comentarios que cosa creen que hay dentro de este cofrecillo Acuérdense que antes de colocar su comentario es muy importante que le den me gusta al episodio Porque pues así vale más su propio comentario muchachos Así que antes de colocar que cosa creen que hay dentro del cofre mágico Pongan un buen me gusta al capítulo y a lo largo de este episodio muchachos les daré una pista de que cosa puede haber dentro Para que la tengan un poco más fácil Pero bueno, que vamos a hacer en este episodio Primero que nada vamos allá arriba con Franklin muchachos Porque me ha dicho que tiene una nueva tecnología que mostrarnos Así que vamos a ir a ver a este hombre, vamos a platicar con él, interactuar, chat Oh mira, mira, interesante muchachos Pues Franklin muchachos ha desarrollado, oh, y hasta, vean, hasta brilla ¿Saben qué pasa muchachos? Que, uy, dije ya tres veces la palabra muchachos, cuatro con esta Pero es que ya saben que es mi palabra favorita Bueno, mi palabra favorita es perro Pero, si se dan cuenta, está brillando Franklin Y eso se debe a que, pues ha desarrollado nuevas tecnologías Y las energías que él utiliza para todos sus aparatos Pues emanan distintos tipos de, pues, de destellos Pero bueno, ¿Qué ha desarrollado Franklin? Se preguntarán Pues una poderosa máquina de teletransporte Tal y como lo están viendo, tenemos nuevos teletransportes Y ahora mismo los vamos a ir a probar muchachos Eso es lo que vamos a hacer en este capítulo Vamos a probar los nuevos y poderosos teletransportes de Franklin Adicionalmente tengo otra sorpresilla Ya que recordaremos, o recordarán, perdón Que en el capítulo anterior fuimos a una cena con, bueno Con las que invitamos, con la madre y la hermana de Jameson Y, pues, se acordarán que tuve que darle un diamantillo a la mujer Para que, pues, para que me aceptara un poco más Pero, hablando de diamantes muchachos He descubierto un crafteo que a lo mejor vamos a hacer ahora mismo Bueno, lo vamos a hacer ahora mismo Que es muy simple De hecho, es así Luego es así Y tenemos un cortador de diamantes ¿Y esto para qué sirve? Pues si traemos arcilla, podemos hacer un molde Y hacer un diamante de corazón Y creo que con esos diamantes de corazón Se pueden hacer joyas que les gustan a los aldeanos Como, por ejemplo, esto, vean Este diamante, pues, no sé para qué sirve Pero lo podemos utilizar ¡Ah, mira! Que podemos hacer un super anillo ¡Oh! Podemos hacer un super anillo, eh ¿Y este qué tiene de diferente, de especial? Bueno, pues vamos a hacer ese anillo, tal vez Para nuestro compromiso, muchachos Pero tendríamos que hacer dos, ¿no? Bueno, primero que nada Vamos a hacer el crafteo Les voy a enseñar el crafteo de estas cosas, muchachos Que es muy simple Esto nada más es con uno de redstone Se hace uno de redstone Se hace una enderpearl Y con metal tenemos el crafteo de esto Vean, para que lo aprendan a hacerlo Se hace así Y se hace así Y ahí sale uno de estos teléfonos No lo vamos a hacer porque ya tenemos dos Eh, ya con eso es más que suficiente Y, eh, para hacer el crafteo de esta cosa Es con un teléfono De estos crafteados Y con bloques de metal alrededor Y así sale el crafteo Bueno, vamos a dejar esto Y vamos a probar Eh, el tema que Oye, no tengo No tengo armadura Por favor, muchachos ¿Qué estamos haciendo aquí sin armadura? Y, y esa Ah, es la chica Pensé que era otra persona Bueno Vamos por aquí Eh, aquí está Pues la pequeña brita Que la llevamos a cenar en el capítulo anterior Yo me voy a llevar una armadura, muchachos Porque, pues, me hace falta Vamos a ponernos esto Esto Y por primera vez Traemos una buena armadura de diema Oye, y el casco A ver Bueno, ya saben que a mí no me gusta usar casco Así que me lo voy a dejar por aquí Eh, tengo algunas porque ya es aquí en el inventario No sé por qué Vamos a dejar Eh, esto Ah, bueno Esto va aquí Esto de acá Va aquí Y esto aquí Y tengo aquí unos cuadros Esto, esto es un corazón Me dijeron que esto sirve para Pues para crear Ah, me dijeron que esos corazones Estos Sirven para crear unicornios A lo mejor lo hacemos, eh A lo mejor creamos un unicornio Puedo poner Ah, mira, puedo poner un cuadro aquí Yo no sabía que se podía poner cuadros en esta zona Toma Pues ¿Saben qué? Lo voy a poner un cuadro más arriba Un cubo Ahí estamos Me gustó ese, eh A ver No, 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 no Este quiero que esté más grande Ah, sí, quiero que esté Oye, 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 oye Me gusta, eh Pero No sé si se ve mejor Así Oye, se ve bien, eh Oye, me encanta Vean esto A ver, así Es que no me dejan ver los aldeanos Vean Oye, se ve genial Mira, mira Ese pobre hombre Ese es Steve Oye tú, pequeña Vente para acá Bonnie, ven para acá Por cierto, tu conejito está allá afuera, eh Lo dejaste ahí en el agua Eres muy irresponsable, Bonnie Y no es posible porque ya hasta tienes hijos A ver, vamos a Vamos a sacar A lo mejor esta es la miniatura del episodio, eh Vean eso Increíble Pero bueno Vamos a probar Oye, y puedo dejar otro por aquí A ver, así Toma Oh, mira, este me gusta Este me gusta, ¿saben? Lo vamos a dejar ahí Me gustan esos Oye, se ve muy bien Yo no sabía que se podía poner en los cristales Y no hubiera puesto por todos lados Bueno Vamos a probar el tema de los teletransportes, muchachos Y cómo funcionan Eh Primero que nada Debemos buscar una zona que nos guste Para poder colocar el teletransporte Y una Una zona bonita Eh A ver, cómo le hacemos Cómo le hacemos para teletransportarnos aquí A ver Eh Creo que podría ser Aquí, ¿no creen? No, es que aquí está la subida A esta zona Puede ser aquí Puede ser aquí Tiene que ser una zona grande, muchachos Ahorita van a ver cómo funciona esto Pero tiene que ser una zona bastante grande Podría ser aquí, eh Puede ser aquí De hecho, aquí va a ser Pues, ¿cómo funciona? Eh Le sacas una foto al Aquí va a ser, mira Ahí estamos Ya tenemos esto, muchachos Y ahora, si se dan cuenta Tenemos aquí una imagen Es como una fotografía Ya le sacamos una selfie Aquí al A las torres Y ahora Lo único que tenemos que hacer Es colocar el portal aquí Ahí está Y venimos y le damos aquí Y como se dan cuenta Ya tenemos un portal activo Esto que nos hace, muchachos Pues cuando nos metemos aquí Nos teletransporta a la misma zona Pero Pero, 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 pero Le podemos poner bloque A ver, voy a traer unos bloques Para que no se vea tan feo eso, eh A ver, vamos a traer unos bloquecillos Que tenemos por aquí bastantes ¿Con qué puede, con qué puede quedar bonito? ¿Cree que con bloques de diorita pulida? Vamos a hacerlo con diorita pulida Que creo que va a quedar bien Vamos a hacer esto por acá Abrimos esto Y ya tenemos el primer teletransporte, muchachos Pero la ventaja Es que podemos A ver, esto por acá Podemos irnos lejos Y colocarlo, eh Uy, aquí tengo un problema Y es que tengo que subir yo Así Vamos Ahí estamos Creo que queda bien así A ver, me falta uno Y luego para acá Vean Podemos así Podemos hacer aquí Nuestros superportales Y por supuesto Ahí estamos Ahí estamos Esto por acá Esto por acá Esto así Y esto así Perfecto Si se dan cuenta Ya tenemos aquí un superportal El cual nos trae directamente al pueblo Y puede ser de los dos lados Funciona perfectamente Tarda un poquito Pero al final Nos lleva a donde queremos Y queda muy bonito Pero lo mejor de todo, muchachos Es que ahora Nos podemos ir A tierras muy lejanas De hecho Me puedo ir con La varita de transportación Pero antes vamos a dormir ¿Qué les parece? Vamos a dormir un momento Abrimos esto Es que qué rápido Lo de los elevadores ¿No creen? Y nos cerramos por aquí Oye, qué bonita imagen Para dormir Con estas pequeñas Aquí a nuestros lados Y bueno La pintura esa muy bonita Me agrada, eh Yo no sabía que se podían poner Los cristales Vaya locura A ver Ya tenemos el portal activo, muchachos Y ahora ¿Saben a dónde me gustaría irme? Al pueblo Al pueblo malvado No, no Al pueblo malvado no ¿Qué les parece Si vamos al pueblo guerrero? Al pueblo de donde es Jack De donde es Jameson Y toda esa familia Bueno Jack no es familia de Jameson Pero Al pueblo de Jack Que por cierto Ya va a regresar Jack pronto, eh Vámonos por acá Creo que es Allí enfrente, eh Bueno No estoy completamente seguro Pero creo que es por aquí Vamos a ese pueblo, muchachos Y ahí vamos a dejar Un teletransporte Ya preparado Porque Lo único que tenemos que hacer Es colocar esto Y con el teléfono Que ya tenemos marcado Inmediatamente tendríamos El portal a esa zona Ahora vamos por acá Perfectamente Ahí estamos Esto por acá Esto por acá Y lo que no sé, muchachos Es si necesito Otro portal ¿Saben qué estaba pensando? Que no necesito Otro portal, eh Bueno Me estoy haciendo bolas Conmigo mismo, muchachos Espero que no Que no se confundan ustedes Es que me estaba yo Confundiendo con una cosa Pero bueno Ahorita les voy a explicar De qué es lo que yo tenía en mente Primero que nada Debo encontrar ese pueblo Que estaba por aquí Era este Era el pueblo De donde es Jameson, muchachos ¿Se acuerdan? De donde es Jack Es un pueblo de guerreros Los trajimos a esos dos Una vez Pero no tengo idea Bueno, yo no me acuerdo Si ellos son de ese pueblo Realmente De qué pueblo es Jameson Y Jack Los trajimos a los dos Del mismo pueblo, ¿verdad? De eso sí me acuerdo Pero Ya no sé Dónde estaban Creo que es por aquí A ver Ya no recuerdo Completamente Ah, mira Creo que es aquí enfrente Eh Aquí porque hay una D Aquí hay una D Aquí tengo una marca De una D A ver Voy a darle A esto Ah, no Es aquí N Oye, ¿dónde configuro esto? Eh, desbloquear Hay una Ah, mira, aquí es Eh, ver puntos de ruta Sí A ver Aquí tengo una D Ah, muerte Es aquí Uy, aquí me reventaron A ver, vamos entonces Al pueblo que está ahí enfrente Que creo que ese es el indicado Lo bueno es que tenemos La varita de teletransportación Y podemos llegar en cuestión de segundos, muchachos No hay ningún problema Ah, es este Es este El pueblo guerrero, eh Mira De hecho este sujeto Es maestro de artes marciales, muchachos Es el señor Miyagi A ver Wanda Ah, no, es una señora La señora Miyagi A ver, voy a quitar los puntos estos A ver Y Puntos de juego No Pues Sí, este es el pueblo guerrero Creo, eh Creo que este es el pueblo de Jameson Y de Jack No Creo que no Uy, aquí hay un gato Oye, ¿los gatos con qué se domestican? Ven acá, gato Ven acá ¿Me lo puedo llevar con algo? No Pues este Este no es el pueblo que yo esperaba Uy, aquí hay un juez Este Ah, este es el famoso pueblo de los abogados Oh, Jameson Jameson Ah Es el Ya sé quién es este, muchachos Es el primo de Jameson No lo voy a llevar a casa, eh Porque la gente lo ha Gilberto Aquí está Gilberto Este es el primo del guardia de Garrett Este es el primo Oh, mira ese Ja, ja, ja Ese señor Tiene barba y es un niño A ver Sí, creo que este es el pueblo guerrero Es que estoy un poco confundido, muchachos Porque no sé si estoy en el lugar adecuado Yo recuerdo que había un pueblo guerrero Al que fuimos una vez Cuando fue atacado nuestra Cuando fue atacada nuestra ciudad Ah, 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 ah Y este se parece a Franklin ¿No lo ve? ¿Esta pequeña? Tú no estás casada, ¿verdad? Se llama Rachel ¿Y este? Ja, 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 ja Joseph Este se parece a Franklin Ah, ya entiendo Este es donde estudió Franklin, muchachos Es un pueblo de universitarios Por eso tienen abogados Tienen jueces Tienen de todo Tienen dos bibliotecas, creo, eh A ver este guardia Esta guardia Está bajita de estatura, ¿no creen? Mira, yo estoy más alto Me da risa ¿Y este qué hace aquí otra vez? Me da risa Aquí está esta que es Maestra de Artes Marciales Oye, este pueblo es interesante, eh Nunca De hecho, no habíamos venido Este Ay, este de aquí Minero Follow me Tú sígueme Y estás casado Eh, con Aildea Y tú eres Ariadne Eh, Bridget Eh, Corey ¿Dónde está tu mujer? Para llevármela Karen Eh, Michael Eh, Michelle Perdón Eh, Wanda Benito 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 Eh, Josefina Josefina, eh Aquí está Benito Oye, Benito me queda bien Ven, sígueme Benito ¿Dónde, dónde está tu mujer? ¿Cómo se llama tu mujer? A, Aleyda Aleyda Se llama Aleyda tu mujer Pero, ¿dónde está para llevarme la... Daniel Catriz Uy, Catriz Buenas tardes, pequeña Eh, ¿dónde, dónde está la mujer de este tipo? La quiero encontrar para llevármelos a casa Eh, Shenika Shenika Yo conocí una chica que... Utilizaba... A ver Tyson Tyson Es Mike Tyson Aleyda Mira, follow me Sígueme Sígueme, pequeña Eh, tu novia es un tanto extraña, eh, amigo Como que no hacen pareja tan... Bueno, no sé Eh, uy Me espantó este tipo Vi sus patotas ahí Pues... No sé si hacer un... Mmm No sé si hacer aquí un portal La verdad no me convence Quiero ir al otro pueblo de guerreros Este es un pueblo de... De gente más educada Este es un pueblo de gente más... De hecho aquí estaba... Aquí había... Aquí es la escuela Pero... Faste encontrar la universidad Ah, la universidad es la que... Es el castillo abandonado Que encontramos la otra vez Esa era la antigua universidad, muchachos Pero después de que el rey malvado Ocupó estas tierras Pues la educación se fue al demonio Ahora, vamos a comer un poquito ¿Saben qué estoy pensando? En que el pueblo que estoy buscando No está por aquí ¿Dónde... ¿Dónde estaba ese pueblo? A ver Ah, es por allá A ver Vamos, me teletransporto ¿Me siguen ustedes? Me siguen Creo que es por allá A ver Allá hay un pueblo lejano, eh De hecho lo tengo marcado con una S No sé si es... Eh... S Vaya broma Que me acabo de sacar aquí, muchachos Por favor Esos likes para Max el bromista Es que la verdad podría yo Ya estar en esos programas de stand-up De esos sujetos que se la pasan diciendo chistes Que son como... Como cantantes Pero de chistes A ver, vamos por aquí Oye, ¿en serio? ¿Está por allá? Ah, no, ese es el sur Ese es el sur Me estaba... Me estaba... Me estaba yendo para donde no es Es que es el sur, este, oeste, norte Ok, ok, ok Me estaba confundiendo Oye, ahí hay una estructura de esas Y este ya la había explorado Ahí hay algo, ¿no? Una cosa extraña Bueno Ya había explorado esta zona Lo que no sé Es a dónde demonios Estoy yendo, eh Aquí hay un... Enemigos Quiero encontrar el pueblo Que había encontrado el otro día De... De guerreros Pero ya no me acuerdo dónde está A ver, debe estar por aquí, eh De todas formas, les digo No se preocupen Porque nos movemos rápidamente con esto Y quiero... Quiero mostrarles cómo funciona El tema del portal Oye, ¿dónde está el pueblo ese? O sea Puede... Puede que lo haya perdido, eh Ah, estaba cerca del desierto Ahora que lo recuerdo Estaba cerca del desierto Vamos 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 Era por aquí, era por aquí Creo que es ahí enfrente, eh No estoy completamente seguro Vamos Vamos, vamos Eh... Aquí hay... Aquí hay pavos y toda la cosa A ver, ¿dónde... ¿Dónde estará ese pueblo? A ver, ¿dónde estará? Vamos a comer un poquito Y... No me sale del mapa Mmm... ¿Dónde está? Ah, es ahí Es ahí Es ese, es ese, es ese Creo, eh Creo que sí Es este, es este El pueblo de guerreros, muchachos Sí, me acuerdo Porque estaba pegado al desierto Aquí habían varios guerreros Que son muy buenos, eh Sí, porque este es diferente Sí, este es el pueblo, muchachos Pues yo creo que aquí voy a colocar El primer portal Para ubicarnos correctamente Y lo voy a colocar Yo creo que En una zona que se vea segura ¿No creen? A ver, ¿por dónde puede quedar bien? Aquí cerca de la iglesia Aquí... Este era un pueblo de guerreros Pero cuando nos llevamos allá Que era El mejor guerrero Y esta pequeña Se ve que esa es buena, eh Es buena la... Ah, mira, ahí hay una guerrera ahí arriba Vean, hasta el... Hasta el... Hasta el intelectual Se ve diferente, ¿no? Se ve más violento El intelectual de aquí Ese es el inteligente del pueblo Y se ve bien... Bien raro, ¿no? Ahora Aquí hay una pequeña Creo que esta es la alcalde Esta pequeñita Ajá, se parece... Lucinda Esta se parece A la pequeña... Bonnie, ¿verdad? Se parece a Bonnie La que tenemos en casa ¿A quién no creen que quepa el portal? Creo que sí cabe, ¿no? No lo sé A ver, voy a ver si cabe aquí Porque podríamos tenerlo aquí Oh, sí, cabe, 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 cabe Oye, pues lo tenemos, eh Lo tenemos y ¡tum! Ahí estamos Y muchachos, ya tenemos un portal Al más allá Ustedes, inútiles Vengan, 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 vengan A ver Eh... ¿Cómo hago para que ustedes se teletransporten conmigo? Si me meto No lo sé No tengo blo... Ah, sí tengo bloques Vamos a poner esto así Esto así Oye, se ve diferente, ¿no? A ver, así Esto por aquí Esto... Eh, eh, cálmate, cálmate Portal asqueroso Vamos Vamos No puede ser Me equivoqué en uno Ahí estamos Esto así, esto así Esto así Oye, oye, oye ¡Eh, eh, eh! Cálmate, cálmate El portal luego se pone nervioso, eh Oye, no puedo, no puedo colocarlo ahí Pues mira Entonces nada más así Así, así y así Y ya queda Queda raro, ¿no? Queda extraño Pero creo que me puedo meter Pues muchachos, ¿están preparados para ver cómo funciona el nuevo y poderoso portal de Max? Es que es increíble, eh Vean Ha quedado muy bonito Pues nos metemos y... ¡Pum! Ahí estamos ¡Ay! Vienen conmigo Toma Hemos abierto un portal a otros mundos, muchachos Ah, pero espérate Espérate un momento Espérate un momento Ya lo tengo Ya lo tengo Ya me acordé de qué es lo que tengo que hacer ¿Eh? ¡Eh! ¿Y los aldeanos? ¿Y mis aldeanos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Si no hay nadie aquí? ¿Eh? Pero Pero que aquí no hay nadie Pero que aquí no hay nadie ¿Y mis aldeanos? ¿Dónde están? Espera, 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 espera A ver Vamos a guardar la calma No había nadie Un jugador Por favor, por favor, por favor Dime que fue un fallo del juego Y que sigan ahí mi gente Si no Me voy a Me voy a Me va a dar un infarto ¡Oh! ¡Qué susto! Me acaba de dar aquí O sea Desapareció la gente por un momento, ¿verdad? Es un fallo yo creo del mod Tranquilos, tranquilos No pasó nada, no pasó nada Oye, ¿dónde están los traviesos estos que traía yo? Bueno, desaparecieron los aldeanos que traía Pero No me No me No me molesta tanto, ¿eh? Bueno, sí me molesta porque Uf ¿Están todos? Seguro Oye, ¿ese tipo qué hace allá afuera? Tú ven, ven acá Ven acá, payaso Porque te van a Te van a Mira, sí Ven acá Volumen Ven acá porque te van a reventar los enemigos Como no te imaginas, ¿eh? Vente para acá Vente para acá Vente, vente, vente Oye, falta Falta I stay here Y set home Aquí quédate Eh Vean, es que Aquí me equivoqué, muchachos Y tengo que darle Eh Ahorita, ahorita les explico Vamos a dormir primero Para evitar que se mueran los aldeanos Este Michael Michael, perdón Michael Bueno, como le quieran llamar Yo le digo Michael De cariño Vamos a dormirnos Yo creo que es un fallo de los portales Que cuando te metes desaparecen todos Pero tranquilos Que no pasa nada Que nada más entrando y saliendo del juego Se 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 corrige eso Así que No hay tanto problema Aquí acabo de ver una criatura Que Este guardia De aquí ¿De dónde salió? Aquí hay un guardia Este Ah, Benito Benito, Benito, Benito Sígueme Sígueme Falta Faltan dos, ¿no? Falta por aquí La que habíamos traído, ¿no? Es que es el minero Falta el minero Cierto, cierto, cierto El minero y su mujer ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedó El minero Y la mujer? ¿No habrán quedado por aquí? Benito Benito ¿Sí se quedó? A ver, stay here Y set home Mira, Benito Este es tu primo, Michael Pero No sé dónde quedó el minero Es que quería el minero, muchachos Porque Ese tipo creo que te vende Palas de diamante Y cosas interesantes, ¿eh? ¿Y este niño de quién es? ¿Y ese niño? Parece futbolista A ver, vamos a verlo ¿De dónde salió ese extraterrestre? A ver Vamos a ver ese niño raro Y aquí hay gente Ah, es el conejillo ¿Y tú? ¿Eres hijo de? Estos ya tienen como 600 hijos ¡Y ya traen otro! Y este Ya A ver tú Set home Y ahí quédate Y este Estos parecen conejos, ¿eh? Sacan y sacan hijos A diestra y siniestra, ¿eh? Vamos a cerrar esto Y voy a volver al pueblo lejano Ese, muchachos Al pueblo este Donde estábamos Porque creo que se me quedaron Por ahí los ¿Esto qué hace aquí? Se me quedaron los aldeanos Por ahí, ¿eh? Yo creo que se teletransportaron En la noche A su hogar Creo No estoy seguro Pero Para estar seguro Vámonos Y no se preocupen ahora Porque lo que tengo que hacer Es llegar a ese pueblo Y sacar una A ver Esto por aquí Esto por allá Tengo que llegar a ese pueblo Y sacar una Una foto con el teléfono Y con el teléfono Regreso aquí al portal Que tenemos Y lo pongo aquí Y ahorita van a ver De lo que hablo Es que es lo que le estaba diciendo Hace rato que me confundí Porque no sabía muy bien Cómo funcionaba Aquí está el pueblo este, ¿eh? Aquí está el pueblito Y Creo que le podríamos sacar Una foto A ver Creo que le podemos sacar Una foto Al pueblo este Y este bloque ¿Qué hace aquí? Oye, ¿dónde dejé mi portal? Estaba aquí enfrente, ¿verdad? ¿Dónde dejé el portalillo? Ah, es aquí, es aquí, es aquí Bien Aquí está el portal Para volver a casa Que de hecho está en una zona segura Pero Pero, 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 pero Lo que tengo que hacer Es llegar aquí Sacar una foto Y ya con esto, muchachos Ya con esto Me puedo volver a casa Vean Ahí estamos Me vuelvo a casa A ver si aparecen Todos los aldeanos Pues no Es un fallo Es un fallo A lo mejor ahorita cargan Pero lo que puedo hacer Uy, ¿cuál era el bueno? ¿Era este? Ah, era este, vean Y ya tenemos ahí Ese, ese portal, muchachos Me puedo volver a meter Y aparecemos aquí en el pueblo ¿Lo ven? Funciona muy bien Lo que me llama la atención Y esta, Lucinda Ya, si se dan cuenta Aquí la mayoría son guardias Los que viven aquí Es un pueblo de gente muy agresiva, eh Bueno, no son tan agresivos Son guardias, simplemente Son gente Son guerreros Son guerreros Pero son muy nobles Cuenta la leyenda Que en este pueblo, muchachos Había un gran guerrero Que era tan noble Que, uy, esta pequeña Como que está muy chica, ¿no? A ver ¿Cuánto mides tú, pequeña? Está muy pequeñita, ¿no creen? Contaba la leyenda, muchachos Que en este pueblo Tiene sangre de gente noble Mira, me meto por aquí Ahí estamos Y no aparecen mis aldeanos, muchachos Pero tranquilos Que no pasa nada Lo que me llama la atención Lo que me llama la atención es Aparecerá Bob Aparecerá Bob A ver Vamos a darle aquí Rellamar al Creo que aquí está Bob, eh Está su entidad fantasma Sí, aquí están los aldeanos Pero no aparecen, digamos No me salen sus presencias fantasmales Pues ya vimos que esos portales Hay que tener cuidado al utilizarlos ¿No creen? Hay que tener cuidado Porque pasan cosas raras Nada más hay que usarlos En momentos de urgencia Porque pasa esto Vean, mira Voy a salir y entrar del juego Y van a estar otra vez ahí Vamos por arcilla Ahorita que terminamos el episodio Vamos por arcilla Para craftearnos el molde Y así tener anillos de corazón, muchachos Eh... ¿Hola? ¿Está cargando esto? Uy, no me digas que ya se me quedó bloqueado esto ¿Vamos? Uy Uy Vamos Muchachos, por favor Es que ¿saben qué pasa? Que el juego cuando no le dan like Pasan estas cosas, muchachos Es que es lo malo Si no le dan like al capítulo Oye, por favor ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues a lo mejor voy a terminar aquí el episodio Y ya me olvido de esto Uff ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?